San Martín de Mendoza Tres equipos en total, trece Por favor Vino el centro La quiere Quiroga para el primero Gol, 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 gol Gol De patronato apareció el 9 Matías Quiroga Resolvió rápido, tocó simple Adentro, Quiroga Tres y medio del segundo tiempo Gana el equipo del Yagi Forestelo El que recordamos su época de goleador Quiroga definió como el Yagi Ganá patronato, un a cero, derrota Banfield El centro de la izquierda Lo busca Telechea, la pelota pica Termina peinando el número 11 Y por atrás aparece Matías Quiroga, ahí participa el número 11 Está habilitado el número 9 Una buena definición poniendo el botín Para definir Con la parte externa del botín derecho Nada que hacer para Hilario Lo agarra caminando incluso el correntino Y el festejo del número 9 Lo merecía patronato Por lo hecho en los primeros 45 minutos Y en esta aproximación En la inicial del segundo tiempo Se pone en ventaja Gana patronato El pedazo de cabeza de Mateu Completaba Sechini La banda para Silva Juega agarrido Va para Telechea ¡Telechea! ¡Gol! ¡Sí te sacaste la mofa, Tele! ¡Gol! ¡Gol! De patronato Apareció Telechea Definió con zurda Rápidamente Venció Hilario Navarro Y a los 34 del segundo tiempo Se veía venir Patronato 2 Panfiel 0 Telechea El que se comió el gol increíble Se sacó la mofa nomás Es verdad Tuvo dos chances muy claras Una Histórica casi Para decirlo Para darle un marco En el primer tiempo todas En el segundo tiempo Estuvo muy bajo Poco participativo Sin embargo el pique Le gana la corrida A Rodríguez Y la definición del número 11 De zurda Nada que hacer para Hilario Navarro A pesar de que intenta la defensa La definición del Delantero de patronato La definición del número 11 La definición del número 11